Sadhguru, en tu nuevo libro, Karma, explicas que el karma solo significa acción, que no hay tal cosa como un sistema de recompensas y castigos para tus buenas acciones y tus malas acciones después de que mueres, y que no hay tal cosa como un libro de contabilidad divino en el cielo, donde se llevan todas tus cuentas en cuanto a cuán enojado está Dios o los dioses contigo. ¿Crees que la razón por la que la creencia de que el karma es un sistema de recompensas y castigos, un malentendido que ha existido durante milenios, ¿crees que eso continúa proliferando? Porque hay una pandilla de almas desempleadas en el otro lado que simplemente piensan que es un papel realmente divertido, ya sabes, ser contadores reales, divinamente comprometidos, ocupándose de todos esos libros de contabilidad. Gracias. Namaskaram, Jorge. Sé que estás hablando de esa gente privilegiada y desempleada. El desempleo es una maldición en una etapa de la vida. Pero una vez que consiguen un empleo, todo el mundo está buscando cómo quedarse sin empleo, porque todo el mundo está deseando unas vacaciones que es desempleo, un fin de semana que es desempleo, porque no están interesados en lo que están haciendo. Solo les interesa lo que van a conseguir de eso. Así que gracias a Dios es viernes. Ya sabes. Entonces, sobre el karma. El karma no se trata definitivamente de recompensa y castigo. Así que aquellos que están en una mejor condición económica o mejor condición social, a ellos les gustaría creer que han hecho un buen karma en otro lugar, así que están disfrutando de todo aquí y ahora. No, debes entender, el karma no se trata necesariamente del pasado, se trata de la hora. Entonces nuestra experiencia de la vida está totalmente decidida por nuestro karma. Una situación en la que alguien se encuentra puede no estar totalmente determinada por su karma, porque las situaciones de los tiempos de la geografía, como mil años atrás si estuviéramos aquí, no estaríamos en esta clase de situación. ¿Quiere decir que teníamos un mal karma entonces y que ahora tenemos un buen karma? No. Así que no juzguemos el karma por las situaciones de cada uno. Sí, ahí también está involucrado, pero la situación es más de un karma colectivo que de un karma individual. El karma individual está definitivamente ahí, pero el karma colectivo está ahí porque la época y el lugar en los que estás determinan muchas cosas. Pero, internamente, en términos de experiencia humana, cuán alegre eres, cuán pacífico eres, cuán amoroso eres, cuán maravillosa es tu experiencia de vida. Esto es completamente tu karma, porque la placidez del cuerpo, la placidez de la mente, la placidez de nuestras energías vitales y de nuestras emociones están 100% en nuestras manos. La experiencia humana sucede desde el interior. Eso significa que es totalmente nuestro karma. Podemos hacerlo de la forma que queramos. Si hacemos que nuestra experiencia humana sea muy agradable, en todos estos cuatro niveles, en cuerpo estamos sanos y exuberantes, en mente somos pacíficos y alegres, en emoción somos amorosos y compasivos, en nuestras energías vitales somos dichosos, y estamos al borde del éxtasis. Ahora las situaciones externas no determinarán la naturaleza de nuestra experiencia. Las situaciones externas podemos esforzarnos por mejorarlas, podemos esforzarnos por cambiarlas, pero como he dicho, en la situación exterior hay muchas piezas, todas esas piezas no nos pertenecen. Nosotros también somos una pieza. Dependiendo de nuestra habilidad, inteligencia, capacidad y voluntad para esforzarnos, esa pieza puede ser mejorada, pero nunca es 100% tuya o mía la situación exterior. También son los tiempos en los que existimos los que determinan en qué tipo de situaciones nos encontramos. Pero, la experiencia humana es enteramente nuestro karma, y debemos hacernos cargos de eso primero. Si nos hacemos cargo de esto, nuestra habilidad para crear situaciones externas también de la manera que queremos, se incrementa en gran, gran medida. Así que el karma no es sobre castigo y recompensa. El karma no es un libro escrito en alguna parte, un libro de contabilidad que alguien mira y te castiga o te premia. Esta cultura del regalo del cielo debe desaparecer porque, por todas las cosas que haces muy fácilmente, puedes hacer pasar esto como la voluntad de Dios. Muchas cosas terribles que los hombres han hecho siempre se han hecho pasar por voluntad divina, ¿de acuerdo? Así que es muy importante que movamos a la gente de las creencias religiosas a una existencia responsable aquí. ¿Por qué esta es una vida breve? Si queremos hacer algo con esto, esto debe ser nuestra creación. Este es nuestro karma. Esto es lo que significa karma. Karma significa, cuando digo mi vida es mi karma, significa que mi vida es mi creación. Si lo estoy haciendo bien, soy yo. Si no lo estoy haciendo bien, soy yo. Si tengo una experiencia fantástica aquí, soy yo. Si tengo una experiencia miserable, soy yo. Este tanto de honestidad en la vida es lo que todo el mundo debe conseguir, que seas lo suficientemente honesto como para admitir. Que tanto tu éxito como tu fracaso, tu alegría y tu miseria, especialmente las cosas internas, de alegría y miseria, paz y confusión, estas cosas son 100% obra tuya. Esto es lo que significa karma. Karma no es un libro de cuentas ahí arriba. Este cuerpo, esta mente, esta energía es nuestro libro de cuentas. Aquí está y actúa de muchas maneras. Si realizamos el karma de este momento de forma consciente, sea cual sea nuestro karma pasado, hay una forma de trascender eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!